Felicidad, se la pasen bonita, feliz año, ¿qué te gustaría decir? Recuerda aquí que te escuche, pero es grande nuevo. Ah, qué bonito, mi amigo Emo, te los aplastan, mi amigo Emo. Gracias. Amigo Emo, échale ganas, te voy a dar una rira, uno negro, uno negro, uno negro, ¿verdad? Negro, porque ahí tienes que, ahí iba un Emo bien triste, veniendo alegrías, amigo, alegrías, alegrías, alegrías. Le digo, mejor ven en cabrón manos, en cabrón manos, no es cierto. ¡Fuerte los aplausos para mi amigo Emo! Ahora sí vamos a dar regalitos, pero antes de dar regalitos, aquí tenemos una maestra bien guapa, en nombre de la maestra guapa, ¡Fuerte los aplausos para Dafne! Gracias, gracias, gracias. Dafne, algo bonito que le quieras decir a todos tus compañeros, ahora que están celebrando el fin de año, en estas dos bonitas instituciones, esta bonita escuela que está bien padre, ¡algo bonito! Pues que se diviertan, que se la pasen bien, y feliz Navidad a todas las maestras de Tabana. ¿A quién más le preguntamos? ¿A quién más? Ah, por allá, por allá vamos, la maestra guapa, tiene tos, la maestra que aquí tenemos en frente, ¿en nombre de usted? Claudia, Claudita, algo bonito que le quieres decir a todos tus compañeros de esta bonita institución, ¿qué te gustaría, qué te nace? Claro que sí, da mucho éxito. ¡Qué bonitas palabras en esta parte! ¡La gente le aplaude a mi amiga guapa!